Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver una noticia importante sobre el futuro de Leo Messi y el nuevo palo que le han dado a Antoine Griezmann. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y es que ahora mismo hay una guerra abierta entre Barcelona y Real Madrid por Darwin Núñez. Si hay un jugador que esta temporada se ha convertido en toda una sensación en el fútbol europeo, ese es sin duda alguna Darwin Núñez. Delantero uruguayo de 21 años que dejó este verano el Almería, un año después de su llegada para poner rumbo al Benfica a cambio de 25 millones de euros, siendo por tanto el traspaso más caro de la historia de la segunda división española. Algo que no le ha pesado lo más mínimo al atacante Charrua, que ya está en el radar del Real Madrid y el Barcelona. Tanto blancos como azulgranas buscan el próximo gran delantero del fútbol mundial y Darwin Núñez es uno de los candidatos a obtener ese reconocimiento. Todo ello después de un arranque de curso en el que ha disputado 11 partidos, anotando 5 goles y repartiendo 6 asistencias, siendo cifras más que importantes para un jugador que apenas hace año y medio estaba jugando en Sudamérica y más concretamente en Peñarol. El buen hacer de Darwin Núñez en este arranque de temporada, tanto con el Benfica como con la selección de Uruguay, con el que ya ha debutado y por supuesto marcado, han provocado un interés masivo de los grandes europeos, obteniendo el club Lisboeta en apenas un año la oportunidad de hacer un gran negocio con el Ariete Sudamericano, que está ante una temporada que sin duda alguna puede marcar un antes y un después en su carrera deportiva en función del destino que elija. Por tanto, aquí dejamos esta guerra abierta entre los dos grandes del fútbol español y vamos a hablar ahora de un histórico de Wayne Rooney, y es que todavía dando patadas al balón en la Championship, defendiendo los colores del Derby County, Wayne Rooney es uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del fútbol inglés, referente en su momento de un conjunto de primer nivel como el Manchester United. Distintos conjuntos se interesaron en su contratación desde la escuadra de Old Trafford, entre estos equipos se encontraban los dos grandes del fútbol español, así lo ha señalado el propio futbolista de 35 años en una entrevista concedida en su país, donde apuntó que sus agentes hablaron tanto con Real Madrid como con FC Barcelona. Comentó Rooney, en ese momento estaba mirando al Real Madrid y al Barcelona, y para ser honesto, hubo una conversación entre mis representantes, las personas relacionadas con estos dos equipos, y yo mismo, profundizando más en el caso del conjunto de la ciudad condal, el que también fuera jugador del Everton, comentó lo siguiente, recuerdo perfectamente un día sentado y pensando en jugar en ese Barcelona, con Messi, Xavi, Niesta, Busquets, había encajado perfectamente, sobre todo porque Messi seguía jugando en una de las bandas, finalmente ambas posibilidades quedaron en nada, y el inglés terminó renovando con el conjunto de la Premier League, por tanto chicos, esto es lo que ha comentado el veterano Wayne Rooney, vamos a hablar ahora chicos, de Antoine Griezmann, y es que le han dado otro palo al francés, y es que el paso de Griezmann por Universo Valdano, ha dado mucho que hablar, tanto a aficionados como a gente afín al Barcelona, entre los que hay que destacar, el ex futbolista y ex entrenador, Carles Rechac, que militó entre los años 60 y 70, en el Club Azulgrana, el catalán valoró en los micrófonos del larguero, la figura del principito, en clave culé, y no tuvo las mejores palabras, dijo así, Griezmann no marca diferencias, si hubiese dependido de mí, no lo hubiese fichado, no es el tipo de jugador que necesitaba el Barcelona, Coutinho y Messi también juegan en su misma posición, añadió el ex jugador, entreviendo que hay overbooking de jugadores en esa parte del campo, algo que complica aún más su adaptación al equipo, al que parece que todavía no se ha aclimatado después de más de una temporada, y siguió Rechac comentando, cuando Bartomeu me preguntó si debíamos ficharlo, yo le dije que no, le argumenté preguntándole, ¿y dónde lo ponemos? Le sorprendió que yo fuese tan tajante, añadió Rechac, que cree que la relación entre Messi y el Galo es buena, por último respondió con sinceridad sobre la continuidad de Leo, algo que preocupa y mucho al barcelonismo, y dijo al respecto, creo que si el equipo gana algún título, Leo se quedará, si no, va a ser difícil, por tanto chicos, palo brutal, de Carles Rechac, Antoine Griezmann, vamos ya para acabar chicos, hablar del mega contrato que le ha ofrecido el City, a Leo Messi, y es que el argentino acaba contrato recordemos en junio, y a día de hoy da la impresión de que su futuro está más fuera que dentro del Barcelona, el 10 quiso marcharse del club el pasado verano, e hizo todo lo posible para hacerlo, pero Bartomeu le forzó a quedarse, una vez decidido su presente, el delantero se centró en el fútbol y dio una especie de segunda oportunidad al Barça, pero esa segunda oportunidad no está saliendo demasiado bien, ni para él, ni para el equipo, los azulgranas están protagonizando su peor inicio de curso en casi una treintena de años, y el de Rosario también está haciendo su peor comienzo, desde que es la gran estrella del conjunto barcelonista, el nivel futbolístico del atacante está dejando mucho que desear, igual que sus números, y ya hay quien dice que podría haber decidido que se va en 2021, a pesar de los rumores de momento no hay nada decidido, y Messi sigue siendo jugador del Barcelona, pero hay quien espera que eso deje de ser así pronto, el Manchester City sería uno de esos equipos que quieren poner fin a la historia de amor entre Leo y el club azulgrana, los ingleses están detrás del capitán desde el verano pasado, y todo indica que volverán a la carga por él a partir de enero, desde el comienzo de 2021, el 6 veces Balón de Oro podrá negociar con cualquier equipo su llegada gratis a partir de verano, sabiendo esto, en el City ya tendrían preparado el contratazo que quieren que el 10 acepte, en The Times aseguran que los Citizens ya le habrían hecho una oferta de 10 campañas al argentino, que estaría ligado al conjunto de Latijat hasta los 43 años, esta propuesta constaría de una etapa que puede ser de 3 o 4 años en el Manchester City, otra en cualquier equipo del City Group, y una final ya desde el retiro como embajador global del City Football Group en el mundo, hay que señalar que en esta información no se ha hablado de dinero, y que los equipos del City Group son el New York City, el Melbourne City, el Yokohama Marinos, el Montevideo City, el Girona, el Shijuat, Shunyu, el Mumbai City, el Lomel SK, y el Troyes francés, esta información contradice la que dijo el pasado Lunes Sky Sports, que afirmó que los ingleses se habían olvidado de Leo, de hecho se apuntó también que Pep Guardiola, el entrenador Citizen estaba mucho más interesado en fichar a Harry Kane que en el Rosarino, el británico sería el verdadero objetivo de Guardiola, según este medio y Messi no entraría en sus planes, pero solo un día después de esto, The Times ha señalado lo contrario, por tanto chicos, llegan noticias contradictorias desde Inglaterra, un día dicen que al City no le interesa a Messi, al otro día dicen que le ofrece un contrato de 10 años, nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto, y que la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo, nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones, ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!